Tiene la palabra el diputado Jorge Vara. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo, varios de los colegas diputados y particularmente los compañeros de la bancada hablaron sobre el tema de la universidad, pero no quería dejar de destacar la importancia de nuestra universidad, no solamente por los aspectos de contribución al desarrollo, sino al desarrollo personal y la posibilidad que le ha dado en la movilidad social a través de todos los años desde la reforma del 18 en adelante. Como decía la diputada Karate, la universidad libre, gratuita, laica, yo creo que eso ha generado un impacto muy fuerte en nuestra sociedad. Y sobre todo, que es una escuela de democracia, por lo menos en tiempos normales de democracia, en cuanto al funcionamiento de la autonomía universitaria y también de cierto nivel de autarquía. Estábamos preocupados por los recursos, por supuesto, a los cuales aclaro, además yo soy profesor universitario y soy miembro del Consejo Superior de la Universidad del Nordeste. Estábamos preocupados por la cantidad, pero también por el cómo, porque tiene que haber distribución equitativa. Si hay que apretarse los cinturones, tenemos que apretarnos todos parejos, y no algunos más, menos, y entrar con favoritos. Esto es lo que yo quería marcar, y fundamentalmente quiero manifestar que celebro la aplicación de la planilla anexa al artículo 12, la 27.467. Así que me parece que eso está bien, más allá de que los recursos les va a ser un año para apretarse, y seguramente vamos a arrancar el 2021 en la universidad también apretándonos los cinturones, en la Argentina en general. No hay excepción en eso. Bueno, refiriéndome a las provincias, quiero destacar que, como sabemos, una caída muy fuerte en la recaudación y sobre todo en la coparticipación federal, que se ve compensada con algunos fondos de emergencia, pero en el caso de mi provincia estamos cayendo en el primer semestre de 7.000 millones de pesos, una provincia que representa el 2,6 más o menos presupuesto de todas las provincias argentinas, o sea, su prorrateo proporcional, y las actuaciones a través de emergencias de los ATN, y más los préstamos del fideicomiso, ese famoso de los 60.000 millones, significan 3.000 millones. Hay 4.000 millones menos que hay que apretarse, también los cinturones igual que las universidades, pero tiene que ser pareja. Las ayudas de 3.000 millones que significaron todo esto, yo escuchaba con una sana envidia, o envidia no tan sana, al diputado de Entre Ríos cuando destacaba 23.000 millones de pesos de aportes a la provincia de Entre Ríos, mucho para ahora, etcétera, etcétera. No sé cómo están tomando los números, pero Entre Ríos hay que multiplicar por 1,5, y es lo que representa mi provincia. Entre Ríos es 1,5, o sea, un 50% superior del presupuesto al de nuestra provincia. Digo esto porque nosotros ya pasamos esto, y como dice el viejo dicho, y sobre todo en el campo, el que se quemó con leche y ve la vaca y lloró. Y a nuestra provincia, que la gobernamos hace 20 años, ya nos pasó, ya nos pasó esto, y es lo que no queremos entrar y que nos vuelva a pasar. Y la preocupación del gobernador también quería transmitir. Y fundamentalmente respecto a la tercera cuota, la tercera cuota de las ATN que están atrasadas y que no se está pagando. Sé que eso corresponde a todas las provincias, no es un problema solamente de la provincia de Corrientes, corresponde a todas las provincias, pero eso le corresponde además a las provincias. Esos son recursos que no son del presupuesto nacional, son de las provincias, y tendrían que ya haberse erogado entre el mes de mayo y el mes de junio. Hay algún compromiso que se va a hacer, y espero que se cumpla, porque estamos trabajando en las provincias al límite en cuanto al tema presupuestario. Así que eso básicamente, y sobre todo teniendo en cuenta que no se coparticipa la emisión monetaria, no se coparticipa la distribución de utilidades no asignadas del Banco Central, y no se coparticipa tampoco las retenciones y exportaciones. Y el agujero fiscal no se está cubriendo con esta, o por lo menos las que le corresponden a todas. O después, si otros reciben otras cosas, eso ya es otro problema. Así que quería manifestar eso, y bueno, la preocupación por la universidad, y celebro que se aplique la planilla NEPSA al artículo 12. Nada más, muchas gracias. Gracias, diputado.